¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa de lo que es el Dragon Ball Legends, el juego que lo está petando ahora mismo de Dragon Ball en dispositivos móviles y tablets, donde puedes jugar gratuitamente, está en castellano y además ofrece unos gráficos parecidos a lo que es el Dragon Ball Xenoverse 2. Y lo vamos a comparar con el famoso Dragon Ball Xenoverse 2, lógicamente, ¿no? Un videojuego de Dragon Ball que también es espectacular y que ha formado parte del canal desde hace muchísimo tiempo. Me gustaría dejar clara una cosa y es que ya sabéis que estamos súper bien de la cara. Podéis ir a apoyar todas estas fotos nuevas que me estoy haciendo en mi Instagram oficial que está en la descripción. Podéis darle en la descripción a mi Instagram, ir, seguirme y darle me gusta en la última foto. Sería espectacular, ¿vale? Dicho esto, volveremos con los directos del Legends, no os preocupéis. Tanto en Twitch como aquí, ¿vale? Necesito un poquito de tiempo. Y hoy os voy a enseñar las diferencias gráficas que hay entre Dragon Ball Legends y Dragon Ball Xenoverse 2. Primero hay que tener en cuenta que este juego ofrece multijugador competitivo, ofrece historia, ofrece eventos, pero no es tan grande a nivel del Dragon Ball Xenoverse 2, pero en cuanto a gráficos, mecánicas y sobre todo contenido, está a la vanguardia. Nosotros vamos a jugar, por ejemplo, en el torneo de poder, Tournament of Power, ¿vale? Vamos a hacer para que veáis gráficamente cómo es. Esto se juega de forma automática, ¿vale? Vais a ver cómo es. Estoy en el último combate, casi penúltimo, del torneo de poder, con lo cual os va a gustar muchísimo ver, pues bueno, pues un poquito cómo es esto, ¿no? Cómo es este pedazo de gameplay. Los gráficos, como estáis viendo, son espectaculares. Ahora llevaremos a nuestro personaje, ¿vale? Ahora nuestro personaje lo intentaremos controlar para que veáis cómo es en sí el personaje. Haremos un par de misiones. Pero esto es lo que viene siendo el Dragon Ball Legends, en un combate automático, ¿vale? Los personajes tienen unos gráficos tremendamente increíbles para ser de móvil, ser de Android. Hay que decir que es un juego que se lanzó en 2018 y que actualmente en Dragon Ball Xenoverse 2 se lanzó en 2016. Sí que es verdad que gráficamente son muy parecidos, aunque poco a poco Dragon Ball Legends le va comiendo la tostada a lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2. Simplemente por una cosa, por el contenido. El contenido se actualiza, la gente puede conseguir nuevas cosas, nuevos personajes, personajes gratis. Hay zonas donde puedes pagar y tener más probabilidad de conseguir otros personajes. Pero es un juego que es bastante contenido, bastante bueno y bastante épico, ¿no? Y puedes conseguir personajes realmente de todo tipo. Es que está hasta Goku Ultra Instinto dominado, ¿no? Bueno, nosotros ahora, ¿vale? Vamos a irnos a un evento, para que veáis, ¿vale? Un evento de un personaje que estoy subiendo, como puede ser, por ejemplo, Goku Ultra. Yo estoy subiendo de nivel a Goku Ultra. Tengo el desafío de vencer sin usar cadena devastadora. Vamos a intentarlo hacer aquí, ¿vale? Que es algo que está bastante bien. Y vamos a irnos, perdonad la voz, vamos a irnos con Goku, con Broly y con otro Vegeta Ultra. Este juego es espectacular, porque puedes luchar con tres personajes en casi todos los combates. Y tremendamente, pues bueno, pues es increíble, ¿no? Como dice la palabra, el juego es increíble. Tenemos a Goku Ultra, que gráficamente estáis viendo que se parece muchísimo al de la serie. Es brutal. Y ahora aquí nos podemos enfrentar a nuestro Lord Freezer. Es un evento donde vamos a poder conseguir, pues bueno, medallas para subir nuestro personaje de nivel, ¿vale? Esto simplemente es para que visualmente veáis que tiene una estética muy bonita, ¿vale? Tiene una estética muy bonita y muy chula. A mí personalmente, pues el juego, ¿qué os voy a decir? Me gusta muchísimo, cada vez me gusta más. Tal vez lo que le faltaba al videojuego, que había mucho tiempo, hacía mucho tiempo que no lo habían... Lo han sacado de hace poquito. Tal vez lo que le faltaba al videojuego era que estuviese, pues precisamente, en castellano, ¿no? Estaba en inglés el juego. Y un videojuego en inglés, pues quieras o no, hay mucha gente que no conoce el idioma, hay mucha gente que le da... Más que nada daba un poquito de pereza. Ahora, con el idioma en castellano, os puedo asegurar que el juego es una auténtica pasada. Como estáis viendo, ¿no? Es increíble los combates que puedes realizar, todo lo que puedes hacer aquí en Dragon Ball Legends. Es espectacular. Ahora mismo me estoy enfrentando, como estáis viendo, al señor Lord Freezer, ¿eh? Al señor Lord Freezer. Y le estamos pegando una palicita. Tenemos un desafío que es no utilizar cadena devastadora. No vamos a utilizarla. Pero a nivel gráfico, estáis viendo todo, ¿no? Para ser de tablet, para ser de Android, para ser de iOS. Es un juego que es bastante bueno. No vamos a decir que no. Mirad ahí a nuestro Goku. Es bastante bueno. A mí me gusta y me ha sorprendido, ¿no? Esto es más o menos lo que podemos encontrar en Dragon Ball Legends en cuanto a... Estamos subiendo a nuestro Goku. Le hemos roto el límite. Ya lo tengo a 5 estrellas. Me faltan todavía... Todavía me faltan 7 más 2. Me faltan todavía 9 estrellas por subir. Pero bueno, poquito a poco lo vamos subiendo a este Goku. Me gustaría tenerlo... La verdad es que sí que me gustaría tenerlo a tope, ¿no? Tenemos ciertos combates. Podemos utilizar tickets de salto, como estáis viendo. A mí me gusta muchísimo utilizarlos para salir de cosas varias, ¿vale? Y esto es lo que podemos encontrar en Dragon Ball Legends, ¿no? Un poquito, para que veáis más o menos cómo es Dragon Ball Legends. Ahora nos iríamos... Bueno, ahora nos iríamos a la otra parte, ¿no? Que es la de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya conocéis el Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora mismo, por ejemplo, yo me puedo venir aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, y utilizar 100 esferas, ¿vale? Para poder, yo que sé, subir... Conseguir unas piedras, como estáis viendo, y subir de nivel ciertos personajes, ¿vale? Esto lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Podemos ir subiendo personajes de nivel y demás. Eso es algo que es bastante épico, ¿no? Los personajes tienen sus habilidades, tienen sus golpes... Está un poquito... Está bastante bien, ¿vale? Esto está bastante bien. No nos vamos a quejar. Está realmente épico. Ahora bien, gente. Vamos a la parte de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce Dragon Ball Xenoverse 2. Sobre todo aquí en el canal, porque Dragon Ball Xenoverse 2 ha formado parte durante muchísimos años de muchísimas aventuras con nosotros. Llevamos con Dragon Ball Xenoverse 2, y sigo subiendo vídeos, llevamos 6 años con Dragon Ball Xenoverse 2. 6 años, que se dice pronto. Dragon Ball Xenoverse 2 ofrece un mundo súper extenso. Ofrece un montón de gameplays, un montón de posibilidades a la hora de jugar, añadir técnicas nuevas, conseguir técnicas nuevas. Pero sí que es verdad que a nivel gráfico, Dragon Ball Xenoverse 2 ya no es lo que era un videojuego de Dragon Ball. Es decir, se tiene que actualizar. Y sobre todo, yo creo que estamos fatigados ya de tanto DLC, de tanto contenido DLC. Eso es algo que deben de mirar. En los DLCs tardan muchísimo en salir, la gente ya va dejando de jugar, la gente ya está empezando a decaer. Sigue habiendo jugadores en Dragon Ball Xenoverse 2. Creo que del Kakarot, el Fighter y el Xenoverse, el Xenoverse 2 es el juego que más jugadores alberga, o por lo menos de continuo. Pero ya los DLCs se están haciendo pesados. Entonces, creo que Dragon Ball Legends sigue estando todavía. Dragon Ball Xenoverse está encima a nivel de contenido, de videojuego, de DLCs y de demás. Sí que es verdad, porque tiene mucho contenido, tiene muchos DLCs, tiene muchas cosas por hacer. Y diferentes tipos de cosas, y misiones secundarias y todo eso. Pero el Dragon Ball Legends es el juego de ahora. El juego que ahora mismo está dando actualizaciones y un montón de cosas. Creo que es el que hay que seguir. Además, podemos jugar todos y podemos hacerlo de forma gratuita, que es lo bueno. Que podemos hacerlo de forma gratuita. Por tanto, mi comparativa es que Dragon Ball Legends... Yo siempre voy a tener en el corazón a Dragon Ball Xenoverse 2. Para mí es el mejor juego de Dragon Ball. Realmente, es el mejor juego de Dragon Ball. Pero hay que darle a Legends lo que se merece en Legends, ¿no? Y se merece bastante porque se lo está ganando. Nosotros subiremos aquí Dragon Ball Legends. Espero que lo disfrutéis, que juguemos todos juntos. Y chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Que nosotros nos vemos en el siguiente. Y nada chicos, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!